La madera es la base de la economía en la comarca de Pinares, entre Burgos y Soria, y entre las muchas empresas del sector que hay en la zona destaca por su tamaño la planta de Cronospan. Hasta 150 camiones de troncos llegan cada día a estas instalaciones en las que se fabrican tableros de fibra para la industria del mueble. La empresa austríaca emplea a casi 400 personas en Castilla y León. Mucho procedente de la provincia de Burgos, aproximadamente un 30%, también de las provincias limítrofes de Soria, de Palencia, de Segovia. Estamos en una zona que tradicionalmente ha vivido, sobre todo del monte del Pino. Sí, estamos en una zona en la que hay más de 40 serrerías, entre Salardos Infantes, donde tenemos nuestra fábrica y Soria. Y a partir de esta astilla, ¿cómo conseguimos la fibra? ¿Qué es con lo que vamos a fabricar el tablero finalmente? Esta astilla lo primero que vamos a hacer es empezar a cocerla y estrujarla. Ha entrado en la zona de formación, ha pasado por la formadora, con lo cual ya va una manta completamente estable, se ajusta en altura y posteriormente en las sierras lo van a ajustar en ancho. Aproximadamente ahora mismo estamos sacando unos dos camiones por hora. Nosotros cada vez nos alimentamos mejor y nuestras mascotas también. Cereales, harinas, cárnicas, verduras, aceites... Todo lo necesario para llevar una dieta saludable según su tamaño, su tipo de pelo, su consumo energético o sus necesidades específicas si padece algún tipo de intolerancia. El grupo DIVAC, además, elabora alimentación para peces de piscifactoría. En este caso es un producto para gatos, entonces buscamos que sea un producto crujiente, por lo tanto tiene que tener una densidad baja, la humedad también tiene que ser baja porque a los gatos les gustan los productos secos. Es carne de pollo, aquello que ves allí son pulmones de vacuno y lo otro que es tocino. Esto ya es producto gourmet, ¿no?, para las mascotas. Esto es un producto, sí, delicatese... Si es que las miman demasiado, yo pruebo ahora, ¿eh? Muchísimo, muchísimo, tened en cuenta que la mascota hoy en día es un miembro de la familia, con lo cual pues hay que quererle y hay que mimarle. Hay especies como la trucha que van a comer arriba o en condiciones de semiflotabilidad, entonces tenemos que conseguir un producto que flote. La tradicional flor burgalesa, la tienda que surtía la ciudad de Burgos de Galletas y Barquillos, se ha convertido hoy en Flor Bu, una planta con cuatro líneas de fabricación, 85 trabajadores y un mercado internacional cada vez mayor. El consumidor reclama productos cada vez más saludables y su reto es conseguirlo sin que dejen de estar ricos. ¡Qué maravilla, qué tinta con las pepitas de chocolate! Pues ya lo tenemos todo mezclado, todo amasado y ahora lo que vamos a hacer es, con un molde, darle la forma de la galleta que nosotros queramos. Es muy importante que el enfriamiento de las galletas sea despacio y que sea un enfriamiento natural. Aquí lo que hacemos es echar el batido, verter el batido líquido sobre unas placas calientes que se cierran, se extiende todo el batido, tiene una fase que le mete aire a presión para hacerlo que esponje como una especie de nata montada, por eso tiene esa textura. A mí me da la sensación de que el barquillo es como muy español, ¿no? Es al revés, el barquillo es un producto muy internacional. En toda Europa hay mucho consumo de barquillo. Comienza Hecho en Castilla y León. Ya los visitamos en Burgos, pero Cronospan tiene otra planta más en Castilla y León. Estamos en tierra de pinares y aquí la empresa austriaca fabrica tableros de pino para la industria del mueble. Dan trabajo a más de un centenar de personas y garantizan el aprovechamiento forestal de una zona en la que el monte es y sigue siendo la principal fuente de riqueza. Bernie, buenos días. Hola María, buenos días. Ya visitamos vuestra planta de Burgos. Tenéis otra en Salas de los Infantes, en esta comarca de Pinares. ¿Qué diferencia hay fundamental entre el producto que fabricáis allí y el que se saca de esta planta? Allí hacemos tablero aglomerado, como ya vimos, sobre todo de madera reciclada. Y aquí hacemos tablero MDF, es un tablero de mayor calidad y lo hacemos con madera verde, todo solo con madera de pino. Madera recién cortada, quieres decir, que no se ha utilizado antes. Que no ha sido recuperada, exactamente. Es madera procedente de los montes, como este que estamos viendo, o madera procedente de los aserraderos que utilizan esta madera también de los montes y nosotros utilizamos los subproductos que ellos producen. Pues eso es de mayor calidad. Pues eso es de mayor calidad. Es un tablero que tiene unas propiedades mecánicas mejores que el tablero de Burgos. ¿Utilizáis pino, sobre todo de esta zona, también de Castilla y León? De la provincia de Burgos, aproximadamente un 30%. También de las provincias limitroces, de Soria, de Palencia, de Segovia. Pero también traemos pino de Cantabria, de La Rioja, de Aragón, de Castilla-La Mancha. La fábrica ha ido creciendo y cada vez ha ido creciendo más lejos. Estamos en una zona que tradicionalmente ha vivido, sobre todo, del monte, del pino. Sí, estamos en una zona en la que hay más de 40 herrerías, entre Salardos Infantes, donde tenemos nuestra fábrica, y Soria. ¿Cómo se gestiona? ¿Cómo funciona un poquito, a grosso modo, la gestión del monte? La inmensa mayoría aquí son subastas que promociona la administración, la Junta de Castilla-León. Se hace una subasta, cada empresa oferta lo que cree que puede pagar por ello, y luego hay que cumplir unas normas que te marca la administración. Marcan la forma de cortar, qué porcentaje hay que cortar, qué diámetros hay que cortar, para una correcta gestión del monte y que el monte siga durando para el futuro. ¿Esto garantiza que los montes estén ordenados, que no haya incendios porque están limpios? La industria hace que los montes se gestionen, hace que los montes estén bien gestionados y evitan el riesgo de incendios, que hemos visto este verano que hemos tenido muchos problemas en Galicia y en algunas zonas de Castilla-León. ¿Cómo funciona esta máquina? Esta es una procesadora forestal, coge los pinos, los corta, los trocea a la medida que necesita la fábrica y los derrama. Luego detrás de ella viene un autocargador, que es como una especie de tractor, que lo que hace es recoger esta madera y sacarla a un punto de carga, donde pueden llegar los camiones de carretera para llevarla a la fábrica. O sea que con dos máquinas se hace todo el tiempo. Con dos máquinas se hace todo el trabajo, exactamente. ¿Qué cantidad total de madera se utiliza en nuestra planta? En la planta de sala se utilizan 60.000 toneladas de madera al mes. ¿Cuánto tardan en llenar un camión entre las dos máquinas? Bueno, aproximadamente hacen 3-4 camiones entre las dos máquinas al día. En la zona en la que se está trabajando ahora, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que se pueda volver a entrar? En esta zona, una vez que se haya hecho esta primera clara, no se vuelve a entrar hasta dentro de 20 años aproximadamente, para darle otra segunda vuelta al monte. ¿Qué edad tienen que tener los pinos para que se pueda empezar a cortarlos? Sobre unos 40 años aproximadamente. Hola Alberto, buenos días. Buenos días María. ¿Cuántos camiones con madera llegan aquí diariamente? Pues alrededor de unos 150 camiones. ¿Y qué es lo que hacéis con los troncos? El tronco lo descortezamos y lo picamos para hacer astillas. Es lo que hemos estado viendo aquí dentro, que había mucho ruido, ¿verdad? Exactamente, es la astilladora, tiene una potencia de 1.000 kilovatios. O sea, todo se convierte en astillas como estas. Todo se convierte en astillas como estas y la parte exterior, que es la corteza, la vamos a utilizar como biomasa para la caldera. Y con esta caldera, ¿qué es lo que conseguís? Gases para el secado de la fibra, porque la madera trae aproximadamente un 100% de humedad, por lo cual la tenemos que secar posteriormente una vez hecha la fibra y tenemos que calentar aceite térmico. Lo vamos a utilizar para hacer vapor, que vamos a cocer la astilla, lo ponemos más adelante, y luego en la presa para la calefacción. El tablero que hoy vamos a ver fabricar aquí se utiliza en la industria del mueble para los acabados, fundamentalmente por su alta calidad, ¿no? Exactamente. Realmente en los armarios suele ser para las puertas, también se usa para las molduras, es el que se usa para el parquet. Por estas cintas es por donde me has dicho que circula la astilla, ¿no? Eso es. La astilla se va a ir hacia dos hilos que tenemos de almacenamiento, que tenemos aproximadamente para tres días de producción, y luego por estas otras cintas vamos a alimentar la biomasa hacia la caldera. ¿Por la corteza? Por la corteza, exactamente. ¿En qué porcentaje se aprovecha la madera más o menos? Más o menos es dos a uno. Entran dos de madera y sale uno de tablero. ¿Qué tenemos aquí, Alberto? Bien, aquí lo que tenemos es la astilla que vamos a utilizar en el proceso, los finos que no nos valen para nuestro proceso, y la fibra final que es con la que vamos a hacer el tablero. ¿Y esto por qué no nos sirve? Es muy fino. Ya había muchos problemas en el proceso. ¿Y esto cómo se retira? A través de una mesa de rodillos que tenemos sobre nosotros, son muchos rodillos seguidos, van girando, tiene un tamaño de maña muy pequeñito, igual que un colador. ¿Y a partir de esta astilla cómo conseguimos la fibra? ¿Qué es con lo que vamos a fabricar el tablero finalmente, no? En esta astilla lo primero que vamos a hacer es empezar a cocerla y estrujarla, que subiremos a unos 90 grados, la vamos a pasar por un tornillo, igual que las máquinas antiguas de hacer los chorizos, por ahí va a salir todo el agua, va a ablandar la astilla. O sea que fundamentalmente se cuece para que ablande. Exactamente, para que ablande, para que sea homogénea y para que en el centro tenga 100 grados de temperatura. ¿Cómo continúa el proceso, Alberto? Bien, una vez que hemos cogido la astilla, la hemos cocido, la hemos estrujado, la hemos metido en el digestor a 180 grados durante tres minutos, hacemos la fibra, ¿vale? Esta fibra, según sale del desfibrador, le vamos a inyectar los químicos, que es principalmente cola, y posteriormente viene al secadero. En dos segundos la fibra va a estar en aquel punto, ¿vale? Todo el vapor de agua se va a ir al exterior, ahí ya buscamos un 10% de humedad para el proceso y la fibra va a caer abajo, a la siguiente línea de formación. Ya tenemos aquí la fibra, Alberto, seca y además ya habíamos añadido cola también. Exactamente, aquí ya viene con todos sus químicos, ha entrado en la zona de formación, ha pasado por la formadora, con lo cual ya va a una manta completamente estable, se ajusta en altura y posteriormente en las sierras lo van a ajustar en ancho. Todo en continuo, pasa a la prepresa, va a pasar a la prensa, hasta la sierra de corte que va a cortar en continuo. Hoy los troncos llegan a la planta, ¿en cuánto tiempo va a estar esta fibra aquí? Probablemente un tronco que entre hoy a la planta, se alimente hoy, mañana será tablero. La manta que llamáis vosotros, que estamos viendo entrar ya en esta prensa, ¿en cuánto va a disminuir su grosor, su tamaño? Pues mira, ahora mismo estamos haciendo 14 milímetros a la salida de tablero y está entrando con 140 milímetros. Al inicio en la formadora eran 380 milímetros. Una manta así, va a quedarse en 14 milímetros. Y todo esto con la fuerza de presión, ¿no? Eso es, presión en la preprensa y presión luego en la presa. Todos unos cilindros hidráulicos que lleva toda la línea de la presa, va apretando el tablero. Por las dimensiones de la planta y la cantidad de actividad y de maquinaria que estamos viendo, a mí se me ocurre pensar en la cantidad de energía que se necesita para hacer funcionar esta fábrica. Bueno, nuestra caldera es de 55 megavatios, probablemente será la más grande de Castilla y León en cuanto a biomasa. Y en cuanto a MDF, es la planta más grande de España. En cuanto a tablero de media densidad. Exactamente. Fabricamos unos 1.200 metros cúbicos de árbitro. Desde que la manta entra en la preprensa o en esta prensa ya, ¿cuánto tarda a salir? Aproximadamente dos minutos. Y aquí están los tableros de 14 milímetros que están saliendo de la prensa, se cortan y aquí se crían. Vienen unos 130-140 grados, lo bajaremos a unos 50 grados. Si no tuviésemos los volteadores, ahí pegarían los tableros unos colores. ¿Y cuánto tiempo tarda en enfriarse? Aproximadamente unas 3 horas. Lo vamos a alejar, lo vamos a cortar a medida a los clientes. ¿Qué cantidad de tablero se hace aquí cada día entonces? Aproximadamente ahora mismo estamos sacando unos 2 camiones por hora. Todo en grandes cantidades aquí, porque hablando de la caldera, me has dicho que se quemaban como 9 camiones de madera todos los días. Aproximadamente 9 camiones de madera que vamos a cortar. ¿A dónde se va este montón de tableros, Alberto? Pues este paquete se va a ir al almacén intermedio. Es un almacén que tenemos entre la prensa y la lijadora, donde va a estabilizar el tablero durante dos días. En el almacén intermedio se colocará en la posición en la que el prensista le ha dicho que se tiene que colocar y cuando el lijador dentro de dos días llame ese paquete, desde esa posición automáticamente irá al transfer, cogerá el paquete y se lo llevará al lijador. Hola Javier. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿A dónde se van los tableros que aquí se fabrican? Pues la mayoría van para el mercado local, pero como no tenemos suficiente mercado aquí nos tenemos que ir un poco fuera, vamos principalmente al norte de África, a Alemania, a Inglaterra, a Polonia. Son tableros como este que tienes aquí, que a diferencia de por ejemplo el tablero que fabricáis en Burgos, bueno pues se ve a simple vista en el acabado. Sí, aquí lo que se hace es, se coge la madera, se astilla, se hace una especie de algodón, que lo habréis visto en el proceso, se encola y se prensa. Entonces da un acabado muy homogéneo. El tablero que se hace en Burgos es con astillas de madera, que se ven las partículas de madera, no se llega a desfibrar. Se utiliza sobre todo, me han dicho, para los acabados, la parte visible de los muebles. Tiene mucho mejor acabado superficial, es más resistente, es un poco más denso, pero al final el resultado va normalmente hacia el mismo mercado, principalmente es mueble, armario, cocina, moldura, es un tablero que se moldura muy bien, mucho mejor que la agomerao, entonces va para esos tipos de mercados. ¿Cuántas personas trabajan en esta planta, Javier? En esta fábrica trabajan un poco más de 100 personas, de manera directa. Luego hay bastante gente subcontratada para limpieza, trabajos de mantenimiento, pero casi lo de menos es el trabajo que contratamos nosotros aquí directamente. Entonces tenemos más de 400 camiones entre las idas y venidas que están trabajando permanentemente para nosotros, tenemos más de 60 personas empleadas en procesadoras nuestras en el campo. Al final siempre decimos que hay por lo menos 10 personas por cada una de las que trabajan aquí. Y además es muy importante el valor que le dais al monte, que es de lo que ha vivido tradicionalmente esta zona. Sí, nosotros valorizamos la materia prima que viene el 90% por lo menos de Castilla y León. Hablando de este tipo de tablero que hoy he aprendido que se llama de media densidad, ¿esta es la planta más grande de las que lo fabrican aquí en España? Esta es la planta más grande de la península ibérica. Desde que llegó con Ospán lo primero que hicimos fue la gala prensa para producir más, hemos preparado luego todo para seguir produciendo más, y hemos pasado de 400 metros cúbicos a más de 1.000 metros cúbicos diarios. Bueno, ¿cuál es una planta y una fábrica de la que sentíse orgulloso en nuestra región? Efectivamente, nosotros estamos muy orgullosos y esperamos que toda la región se sienta orgullosa de ella. Son especialistas en nutrición animal y fabrican alimentos para mascotas, perros y gatos y también para peces de piscifactoría. Tienen tres centros de producción en Fuente Pelayo, en Segovia, donde la empresa se fundó hace casi 70 años y hoy venden sus productos en más de 30 países. Hola Elena, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué comen nuestros perros y gatos? ¿Con qué materias primas elaboráis aquí sus alimentos? Bueno, pues tenemos multitud de materias primas, pero fundamentalmente utilizamos cereales, materias primas que nos producen energía, maíz, arroz, utilizamos harinas cárnicas de distinto tipo, pero fundamentalmente harina de pollo, harina de cordero, harina de pescado, de salmón y utilizamos también un recubrimiento graso para la croqueta, un aceite de pollo y una salsa de hígado. Con eso conseguimos que el retoque final de la croqueta, pues le sea muy palatable a las mascotas. O sea que, bueno, básicamente comen lo que comemos nosotros. Sí, 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 sí. De hecho, se parte de entrada de materias primas que en su origen son aptas para consumo humano. ¿Y cuántos tipos de alimentos diferentes fabricáis aquí? ¿Y dependiendo de qué? Pues mira, tenemos como unos, alrededor de unos 60 recetas distintas, tanto para perros como para gatos. Recetas para cachorros, para perros con problemas renales o digestivos, materias primas que aportan un protector articular o tienen un perfil energético muy elevado, por ejemplo, para perros de caza o perros que hacen ejercicio intenso. Hay recetas específicas para gatos de pelo largo o gatos que están dentro del hogar, que no salen fuera, gatos sin dor. Entonces, claro, hay una variación muy grande. Todo un mundo. Sí, sí. Vamos a ver la planta de fabricación, Elena. Vale. Venga, vamos a ir. ¿Cómo se fabrica el producto, Elena? Mira, el producto se fabrica aquí en extrusión. ¿Sale calentito? Sale calentito. Se le aplica vapor, temperatura y presión. Así conseguimos la cocción de todas las materias primas y la digestibilidad final del producto. Porque las materias primas, ¿cómo llegan? ¿En polvo? Claro, aquí llegan en forma de harinas. La máquina lo que hace es cocinarlas de tal manera que los almidones que tiene expanden, hacen un efecto palomita y están mucho más digestibles. Igual que las proteínas que tienen las carnes. Aquí el producto está húmedo, veis que sale vapor y está caliente. El siguiente proceso que sufre es el secado. Bajamos la humedad hasta la seguridad del producto y luego ya el producto es reengrasado y cubierto con aceite y con salsa de hígado. ¿Cuántas materias primas puede llevar diferentes un producto? Pues hay recetas que llevan igual 15 materias primas diferentes. Hay otras que igual llevan solamente 7, 8. Mira María, aquí el producto ya está finalizado, ¿vale? ¿Listo para envasar? Eso es, ha perdido la humedad, tiene la temperatura adecuada y la densidad. Hemos comentado también que la textura también es importante, ¿no? Que les guste y que sea un poquito crujiente. Eso es, en este caso es un producto para gatos, entonces buscamos que sea un producto crujiente, por lo tanto tiene que tener una densidad baja, la humedad también tiene que ser baja porque a los gatos les gustan los productos secos. Además, la humedad baja actúa como conservante, evita que se estropee, que salgamos y es fundamental. Por eso este equipo mide en continuo, cada 5 minutos, humedad, temperatura y densidad. ¿A los perros no les gusta tan crujiente como a los gatos? También les gusta crujiente, pero sin embargo les gustan los productos más húmedos y a los gatos más secos. ¿Y qué cantidad de alimento fabricáis en esta planta? En estos momentos estamos fabricando 3.500 toneladas al mes, ¿vale? Pero la planta tiene capacidad para hacer 120.000 toneladas al año. Hola Carlos. Hola María. Estamos en la línea de envasado, ¿qué tipo de producto estáis envasando ahora? Pues ahora mismo estamos en un formato de 15 kilos, como podéis ver es un high premium. ¿Premium qué quiere decir? ¿Que está más rico que los demás, Carlos? Por supuesto, es decir, la fórmula es diferente y es un alimento mucho más completo para el animal. ¿Cuál podría ser la dosis diaria recomendada para un perro, por ejemplo? Pues estamos en unos 30 gramos para perros de razas pequeñas, hasta 700-800 gramos para animales ya grandes. ¿Y en qué tipo de material se envasa el producto? Pues dependiendo de la calidad del producto, pues trabajamos o bien en aluminio, trabajamos en plástico o trabajamos en papel. Todo el proceso nuestro es un proceso de termosellado para que sea hermético totalmente el envase. Bueno, me ha comentado Elena que es un producto, precisamente este, seco, con lo cual se puede mantener y conservar durante mucho tiempo en buenas condiciones, ¿no? Exactamente, nuestra fecha de caducidad es año y medio, con lo cual el producto se mantiene en esa frescura, en esa calidad durante ese tiempo. Y aparte de esta planta de productos en seco, tenéis otra de productos en húmedo. ¿Me la enseñas? Vámonos para allá, venga. A mí me da, Carlos, que los alimentos húmedos les tienen que gustar mucho más a las mascotas, ¿a que sí? Bueno, el alimento húmedo es diferente al alimento seco, entonces, bueno, es un alimento más jugoso. ¿Qué utilizáis? ¿Qué es esto? Es carne de pollo, aquello que ves allí son pulmones de vacuno y lo otro que es tocino. ¿Congelado todo? Todo, sí, si trabajamos, toda la materia prima que utilizamos es el congelado. ¿Qué están haciendo ellos? Bueno, ellos lo que están haciendo es el primer paso que lleva el proceso de las masas. Es una arañadora que va arañando progresivamente el bloque y le va despedazando, por así decirlo. Y luego, de aquí ya pasa al picado. Carne, hígado, tocino y ¿qué más? Esta es una fórmula que lleva zanahoria y arroz. ¿Son productos estos igual de completos que los secos que acabamos de ver? ¿Se suelen complementar o se elige una u otra opción? No, lo que se suele hacer es elegir una u otra opción. Bueno, a veces se mezclan, ¿no? ¿También? Sí, bueno, a veces se mezclan, pero digamos que no es la opción mejor, porque al animal lo que le estás haciendo, por así decirlo, es engañarle a la hora de alimentarle. Claro, porque esto hemos dicho que es como mucho más jugoso y le gusta más, ¿no? Es un poquito más jugoso, entonces, bueno, digamos que el alimento seco tiene que ir por un lado y el alimento húmedo tiene que ir por otro. Son como barras de fiambre. Exactamente, es lo mismo, es una barra de fiambre. ¿Qué vais a hacer con ellas ahora? Lo que están haciendo estos destones es entrar directamente hacia la autoclave. Después le vamos a dar todo el proceso de cocción que lleva el producto. Si lo probásemos, ¿nos gustaría, Carlos? Hombre, por supuesto, tened en cuenta que la materia prima es materia prima de consumo humano, entonces no hay ningún problema, luego lleva su proceso de cocción y es igual que tú cuando compras un salchichón en la tienda. Esto ya es producto gourmet, ¿no? Para las mascotas. Esto es un producto sin delicatese. Si es que las miman demasiado, yo pruebo ahora, ¿eh? Muchísimo, muchísimo. Ten en cuenta que la mascota hoy en día es un miembro de la familia, con lo cual hay que quererle y hay que mimarle. Me comentabas que precisamente, como es algo que les gusta mucho, se utiliza en el proceso de adiestramiento, ¿no? Sí, sí, lo que se utiliza es, bueno, pues para adiestrar a la mascota, el animal lo ha hecho bien, pues se lo das de premio. Y este es otro producto húmedo, Carlos. ¿Tenéis muchas recetas también en este tipo de alimentos? Sí, en este tipo de alimentos es igual que en seco. Tenemos pues para cachorros, para madres, para los perros más grandes, perros delicados. En este caso, tajaditas de ternera con verduras frescas y champiñones. La textura es similar a las barras. Y luego, bueno, pues este es un formato de 800 gramos. Tenemos también formato, hacemos formato de 400 y formato de 1.200. Y esta lata, precisamente, los productos en lata, como son conservas, tiene hasta tres años. Me has comentado antes, bueno, pues que esta planta en concreto de productos húmedos, bueno, pues es bastante pionera dentro del sector en España, ¿no? Somos los únicos que hacemos el formato en barra. Carlos, me estás tentando porque a estas horas yo ya empiezo a tener hambre. Es que viendo estos productos, vamos, le ha entrado a uno hambre. Apetece, ¿eh? Exactamente. Porque además, he de decir que huelen muy bien. Un olor extraordinario. Mira, aquí se puede ver también hasta guisantes, ¿no? Sí, aquí tenemos guisantes, tenemos judías verdes, tenemos patata, tenemos la zanahoria. Bueno, es que me has comentado que hasta otros, bueno, vegetales que también se están introduciendo mucho en nuestra dieta, como por ejemplo la quinoa o la soja, también los utilizáis vosotros. Sí, sí, también, también. Yo prefiero que no pongas tus primeros. Sí, sí, sin ningún problema, sin ningún problema.